Todo el baloncesto en KiaNZona.com Kia, the power to surprise Muy buenas a todos, soy AirChris y madre mía amigos, que auténtica locura el cierre del mercado de traspasos de la NBA ayer o sea, fue de auténtica locura hubo muchísimos traspasos, unos más importantes que otros evidentemente pero sin duda el más sonado fue Margasol a los Toronto Raptors además Nicolás Milotis por ejemplo a Milwaukee Bucks hubo un montón de traspasos la verdad que si os habéis perdido tenéis enlace en la descripción os dejo enlace a un artículo en la web de KiaNZona donde Andrés Monge no solamente os cuenta todo lo que sucedió en ese último día del cierre del mercado de traspasos sino también pues un poquito las conclusiones quien gana, quien pierde, su traspaso un poquito las conclusiones que la verdad que vienen muy bien porque ya os digo fue una única locura es normal que te hayas perdido muchísimo porque sin duda fue ya os digo increíble así que los chicos de KiaNZona en el vídeo de hoy me han pedido pues que simule lo que queda de temporada teniendo en cuenta todos estos últimos traspasos de última hora ¿vale? entonces con las plantillas actuales ¿qué sucederá en la NBA? sin ir más lejos yo tengo muchísimas ganas de ver a Margasol a ver cómo lo hace de bien en los Toronto Raptors le irá mejor al equipo, le irá peor así que vamos a ver qué sucede en este tramo final ya os digo la simulación de NBA 2K de final así que sin más demora vamos al vídeo bueno pues aquí estáis viendo la plantilla por ejemplo de los Toronto Raptors hay con Margasol de pivo titular así que vamos a simular ya os digo lo que queda de temporada teniendo en cuenta los últimos traspasos así que bueno pues ganarían a los New York Knicks los Toronto Raptors a los Brooklyn Nets a los Washington Wizards ganarían a los San Antonio Spurs ojito a las rachas de los Toronto Raptors gana Orlando Magic ganan a los Boston Celtics gana Portland Trailblazers a los Detroit Pistons también derrota contra los Houston Rockets se rompe la racha buenísima de los Toronto Raptors gana a New Orleans Pelicans en Miami Heat también lo ha ganado derrota contra Cleveland ganan contra los Lakers ojo porque el balance actual es 51-18 pierde contra Detroit Pistons gana contra New York Knicks gana a los Oklahoma City Thunder pierde ahora con los Oklahoma City Thunder de nuevo gana a Charlotte Hornets derrota contra Chicago Bulls ganan a los New York Knicks ganan a los Chicago Bulls ganan a los Orlando Magic ganan a los Brooklyn Nets se ponen con 58-21 ganan a los Charlotte Hornets ya en los últimos partidos gana Miami Heat y gana a los Minnesota Timberwolves de esta manera acabaría la temporada regular y fijaos porque la simulación ya os digo a partir de esta fecha a partir del día 8 de febrero cuando estoy realizando este vídeo saldría que el MVP final sería Giannis Antetokounmpo y no James Harden como dicen muchos muchos periodistas que a día de hoy pues a ver Giannis Antetokounmpo se lo merece pero James Harden se lo merece aún más según los periodistas ¿no? Rookie del año se lo llevaría Luka Doncic esto no varía Dennis Schroeder se lo llevaría al sexto hombre del año Anthony Davis que finalmente se ha quedado los Pelicans pues se llevaría al jugador defensivo del año el jugador con mayor progresión se lo llevan Jordan Clarkson de los Cleveland Cavaliers entrado del año se lo llevaría finalmente Mike Budenholzer que ha obtenido un 61-21 de balance de victorias con los Milwaukee Bucks entendemos que Nicola Mirotic ha sido muy importante y ha ayudado a Milwaukee a subir en la clasificación de hecho vamos a ver cómo han quedado primero vamos a ver el primer equipo NBA James Harden Russell Westbrook Giannis Antetokounmpo Paul George y Joel Embiid luego en el segundo equipo tenemos a Damien Lillard Stephen Curry Kevin Durant LeBron James y Anthony Davis tercer equipo NBA Kyrie Irving Kema Walker Luka Doncic Kawhi Leonard y Nicola Jokic el peor equipo defensivo Russell Westbrook Jimmy Butler Jensetetokounmpo Draymond Green Anthony Davis segundo equipo defensivo Drew Holiday Marcus Smart Paul George Kawhi Leonard Rudy Gobert que por todo se ha lesionado el peor equipo de rookies Luka Doncic de Andre Ayton que se ha roto la muñeca izquierda en esta simulación y va a estar de 4 o 6 semanas de baja Trey Young Johnny Jackson Jr. Marvin Begley tercero segundo equipo de rookies Colin Sexton Wendell Carter Jr. Shea Jelius Alexander Kevin Knox y Mo Bamba y ya estaría pues el tema de los premios del primer equipo y demás vamos a ver cómo ha quedado la clasificación y los cuadros de playoffs ya os digo en este tramo final Colin State Warriors ha quedado líderes entonces se enfrentará a los Clippers que han entrado en octavo lugar Houston Rockets cuarta posición se enfrenta contra Portland en quinto lugar o los Clubs City Thunder acabo tercero se enfrentará a San Antonio que se ha clasificado en sexta posición Denver Nuggets acabaría segundo en la conferencia oeste que se enfrentará al séptimo que es Utah Jazz y por parte de la conferencia este encontramos a Milwaukee Bucks que ha acabado líder de la conferencia este se enfrentaría a Miami Heat en octavo lugar Boston Celtics se ha acabado cuarto se enfrentará contra Indiana Pacer que ha acabado quinto Final Fantasy 26 ha acabado en tercer lugar se enfrentará contra Brooklyn Nets en sexta posición y el equipo que nosotros hemos escogido pues Toronto Raptors ha quedado en segundo lugar empatado a victorias contra Milwaukee entonces Toronto se enfrentaría contra los séptimos que es Washington Wizards a pesar de haber perdido pues por ejemplo a Otto Porter a cambio de Bobby Portis y Jabari Parker así que vamos a ver ahora qué pasaría en los playoffs simular playoffs vamos a ver si hay sorpresas o no le puede pasar de torno a esta simulación y de la Paisel que ha eliminado Miami Heat eliminado San Antonio Spurs eliminado Washington Wizards también Brooklyn Nets también los Denver Nuggets también los Clippers Portland y entonces ya teníamos la final o sea ese final no ese final de conferencia vamos a ver Houston Rockets eliminado 4-0 por goles T-Warriors Toronto Raptors eliminados 4-1 por Final Fantasy 76ers los Utah Jets 4-2 contra Oklahoma Milwaukee eliminado 4-3 por parte de Boston vamos a ver la final de conferencia pues auténtica locura Oklahoma City Zahn eliminado 4-0 los Six eliminado 4-2 por Boston y la final de la NBA ganarían los Golden State Warriors 4-2 a los Boston Celtics MVP de las finales se lo llevaría Stephen Curry así que de esta manera pues acabaría la NBA simplemente una auténtica locura o sea eliminados los Toronto Raptors de Margasol 4-1 por los Philalfia 76ers hay que recordar que los Sixers también se han reforzado han perdido el Markel Fools ya os digo ha habido un montón de traspasos tampoco que no nos llame demasiado con ese tema ya os digo tenéis en la descripción un enlace a la web de Kia en Zona donde tenéis todo y cada uno de los traspasos que se han producido vale en el día de ayer que fue una auténtica locura y además resumidos y un poquito también dando las conclusiones Andrés Monge que es un fenómeno así que nada chicos hasta aquí el episodio de hoy esto es lo que me ha pedido por el chico de Kia en Zona que simulara lo que queda de NBA con este último día de mercado de traspasos que fue una auténtica locura y que sin duda ha podido cambiar un poquito el futuro de la NBA y vemos que bueno Steve Warriors seguiría ganando la NBA no sé qué opináis vosotros qué opináis vosotros creéis que esto va a suceder creéis que no creéis que Toronto va a llegar más lejos ahora con Margasol creéis que Milwaukee con Nikola Mirotic va a llegar más lejos no sé déjame en los comentarios qué opináis al respecto si os ha gustado el vídeo por que reventéis el botón de me gusta no olvidéis suscribiros al canal de Kia en Zona para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo próximo viernes como siempre a 2 de la tarde aquí en el canal de Kia en Zona todo el baloncesto en Kia en Zona.com Kia the power to surprise